Era hora de amar a ti, que no es que quiero decir no, 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 no Por esta la tu atención, es a ti el corazón que yo Dos cartelitas para ti, que miran como el calor de un beso De esos besos que te enví, y que jamás encontrarás el calor de otro ser Amor, la agudirá, y se aclará, como a tu esposo en mi amor Y me vas a querer al sol, que miran en el cielo Pero si una mala ayer, las paredes de mi amor No se puede, es muy grande, es muy grande Te voy a traicionar, porque existe otro querer Amor, la agudirá, y se aclará, como a tu esposo en mi amor No se aclará, como a tu esposo en mi amor No se aclará, como a tu esposo en mi amor No se aclará, como a tu esposo en mi amor No se aclará, como a tu esposo en mi amor No se aclará, como a tu esposo en mi amor No te interesa, no haces más lento ¿Está bien chica, que no me hagan más lento la prepa? No Claro, bien